¡Suscríbete! Ana Yvonne Hassaf Arriola Se dice Hassaf, no Hassaf ¿Lo pronuncié bien? Deja de estar aventando papeles ¿Lo pronuncié bien? Sí, muy bien Hassaf ¿Verdad? Hassaf, Hassaf, Hassaf ¿Cómo? Hassaf A ver, profe H muda H muda, maestro ¿No sabe que la H es muda o qué onda? Usted dice juego No, 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 bueno Discúlpeme Hassaf Que sea la última vez Voy a pasar lista Y espero que dejen de ventar papeles Ándele, profe Fernández Guzmán Presente, querido profesor Muy bien Hassaf Arriola Presente Muy bien Hinojosa Vidales Presente, maestro Ramírez Martínez No vino, profe Habló su mamá Ramírez Martínez nunca viene Ah, es que traía media diarrea y se fue Nunca viene También siempre trae diarrea Ese muchacho nunca está Rodríguez Carreño Su madre me avisó que no iba a venir Sí, sí, sí Tiene justificante médico Tiene justificante, así es, muy bien Vamos a comenzar, Fernández Guzmán Ay, sí, perdón ¿A dónde va? Siéntese Es que se me cayó una pluma por acá Por favor Por favor, el número del 1 al 10 ¿Yo empezó? Sí, usted va a empezar Va a comenzar el día de hoy El 9 El 9, muy bien Ah, historia del arte ¿Quién elaboró la famosa pintura Titulada La Noche Estrellada? Tenemos una imagen Por si usted no sabe exactamente cuál es Qué bueno, porque luego las imágenes Nos salvan la vida, ¿verdad? Vamos a ver Como la vez pasada De La Noche Estrellada Pues mire, por el título, más o menos Pero ya viéndola, le voy a decir exactamente quién No tiene idea Googlea Le voy a ayudar Voy a mostrar aquí la imagen Ah, bueno, va, ándele Vamos, esperemos que esté rápido Sí, a ver Aquí tenemos la imagen Y la muestro para ustedes también Para que sepan de quién es La Noche Estrellada Ah, pues ya sé de quién es De quién es Ahí lo tenemos Esa ha de ser de Van Gogh, ¿no? Sí Exactamente, muy bien Excelente ¡Bravo! ¿Qué almorzó el día de hoy? Almorcé Aire Una avenita Ay, qué rico Yo le hice a mi dios Eso es más que suficiente Muy bien Azafariola de pie, por favor Maestro, pero es que yo vengo de otra escuela No sé si les ha enseñado lo mismo Aquí estamos haciendo los tryouts Los tryouts Para la Olimpia del Conocimiento Muy bien Un número del uno al diez Que no sea el nueve El cuatro El cuatro, muy bien Profe, métase ¿Cómo se le llama al grupo De dos vocales distintas y contiguas Que se pronuncian en una palabra? Ejemplo Agua Ah, está bien fácil U y A ¿Cómo se le llama a ese grupo? U y A Es español Eh, son Diptongo Que se me hace que son Y los diptongos Diptongo, muy bien ¡Bien Azaf! ¡Bien Azaf! Azaf Siéntese, gracias Espero que no hagan sentir jamás incómoda a la nueva compañera Pregúntele de cómo se ha sentido ¿Cómo? No, ahorita no Al final de la clase Hinojosa Vidales Dígame Un número A ver si no le pega Del uno al diez Que no sea ni el nueve Ni el cuatro El siete, maestro El siete Muy bien ¡Ja, geometría! No está vetando papeles Geometría ¿Cómo se le llama Al polígono de cinco lados? Ah, está fácil Se le llama A ella me tocó el del seis La semana pasada Me tocó el hexágono Por eso le redujo el número Este se llama Recuerde, en Estados Unidos Hay un lugar de la seguridad nacional Sí, que fue atacado en el 2011 El pentágono, maestro ¡Bien! Exactamente, muy bien Fue en el 2001 Ah, el 11 de septiembre del uno De pie, por favor Fernández Guzmán Un número del uno Maestro, no se le da ni uno, maestro Por favor, ya Usted va a comenzar a reventar papeles Ya trae confianza, maestro Ana Ivón Le voy a mandar reporte ahí Su mamá va a saber Fernández Guzmán Del uno al diez Que no sea cuatro, siete ni nueve El uno El uno, muy bien Ortografía ¿Dónde lleva la tilde La palabra metrópolis? ¿Y qué tipo de palabra es? Metrópolis Metrópolis ¿Dónde lleva la tilde? Metro En la O ¿En cuál O hay dos O's? Metrópolis ¿En la O? ¿En la primera? La primera ¿Y qué tipo de palabra es? Es drújula Sí, ¿no? Es aguda, grave, es drújula Sobre es drújula Muy bien ¡Ay! Esa vena le ha hecho mucho bien Espero que los demás alumnos También almuerzan Pero feo, acuérdense que soy comunicólogo Tengo que saber melodografía Pues mira Aquí también somos comunicólogos Yo también De pie, por favor Un número del dos al diez Que no sea ni el cuatro Ni el siete ni el nueve El dos, maestro El dos, maestro El dos El dos Muy bien Siéntese, por favor ¿Y yo? ¿Cómo se lee la hora? Si la manecilla pequeña del reloj Está a las seis Y la larga a las tres Son las seis quince ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Me pueden preguntar la hora, muchachos? El día de hoy Está muy reñida la competencia Ah, pero nadie quiere ir a la Olimpíada Es que no le he dicho a la alumna Lo acabo de mencionar Que es la Olimpíada del conocimiento ¿Pero qué sé dónde es? De pie, por favor Con los demás amigos y colegas de la seta Ahorita con la pandemia No queremos ir a ningún lado No Es virtual y no josa, Vidal Es de pie, por favor Es virtual Muy bien Tres, cinco, seis, ocho y diez No esté descargando aquí su furia El uno, maestro El uno ya se Su furia El uno ya se ocupó ¡Esta es la furia! Y no josa, Vidal Si usted nunca se había comportado así Es que es por la alumna nueva El dos ya no está, amiga Tampoco, amiga El tres El tres, muy bien Geografía Siempre lo disfruta ¿Cómo se le llama a la línea imaginaria Que corta a la Tierra por la mitad En un corte, digamos, horizontal? Ah, está fácil ¿Se le llama trópico? No Ecuador 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 es la palabra correcta Trópico de cáncer no era Era el Ecuador Lo corta por la mitad Ya me libré de la Olimpia del conocimiento Está usted al borde Muy bien Nos quedan Cinco, seis, ocho y diez Ya nos vamos, profe Ya nos vamos Esto es Esto es ¡Gracias!